Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en División Noticias vamos a hablar una vez más de aquellas consecuencias derivadas de la inseguridad vial. Otro accidente en la Ruta Nacional 38 sucedió en este caso esta madrugada en la vieja traza de esa carretera cuando un camión cañero y un auto chocaron causando la muerte de una persona. El hecho ocurrió a la altura de Santa Bárbara en Aguilares, cerca de la fábrica Alpargatas. Sabemos que no es el primer accidente que ocurre en esa zona y esto es reconocido como una preocupación constante por las autoridades policiales y comunales. Pero también hoy vamos a tratar de distendernos un poquito. Vamos a hablar de la selección, el plantel dirigido por Gerardo Tata Martino que va a iniciar esta tarde desde las 17 en el predio de la AFA. La preparación para el partido del jueves ante Ecuador que se va a jugar desde las 9 de la noche en el Estadio Monumental con el arbitraje del chileno Julio Bascuñán. Estaremos con estos y otros temas luego a partir de las 8 de la noche como siempre en División Noticias por Canal 8. Gracias.